Hola, soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Estamos empezando una nueva etapa en la institución, una nueva etapa muy importante. Nos estamos renovando completamente, estamos dejando atrás el pasado por una razón muy sencilla. Queremos ser la primera institución, la primera asociación, transparente, legítima, independiente. Número uno, que abre las puertas a los usuarios, a los contribuyentes, para que vean quiénes somos, quiénes nos financian, cómo nos financiamos, cómo trabajamos, cuáles son nuestros estándares y nuestros parámetros cuando hacemos alianzas con otras organizaciones, empresas o gremios del Perú. En segundo lugar, porque queremos representar al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie muchas veces no tiene voz. Y si bien es cierto todo empresario, grande, pequeño, mediano, todo ciudadano, pobre, rico, clase media, como lo quieras llamar, es un contribuyente y merece ser escuchado, lo cierto es que muchas veces los que menos oportunidades tienen para ser escuchados y para hacer su voz son los contribuyentes que están más abajo, digamos, que están en el campo, en zonas rurales, o son los que se quieren quejar de su alcalde, de algo que pasó en su municipio, en su calle, en su cuadra, en su parque, y no tienen con quién, ni cómo hacerlo, ni saben qué hacer. Entonces, la Asociación de Contribuyentes va a empezar a preocuparse por los problemas más acuciantes, locales, concretos, de los ciudadanos. Pero en tercer lugar, lo más importante de esta reforma, de esta renovación, es que queremos ser más grandes, queremos más asociados. Queremos que hayan profesionales, académicos, periodistas, empresarios, que se unan, que se adhieran a la Asociación de Contribuyentes y que formen parte de esta familia. Porque esa es la razón de ser de una asociación civil. Porque las asociaciones civiles no son empresas. Porque las asociaciones civiles no nacen de una particularidad, de una persona, ni se quedan en una persona, sino que se abren a los demás para cumplir su misión y eso es lo que queremos hacer. Entonces, te cuento esto por qué. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a lanzar un programa, una iniciativa que se llama A lo Contribuyente. ¿Qué cosa es A lo Contribuyente? A lo Contribuyente es una línea telefónica que en este momento va a aparecer aquí abajo gracias a nuestros amigos del Montonero. Y en esta línea telefónica que está aquí, tú vas a poder llamar, contarnos tu caso. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser solamente dos cosas. La primera es vamos a evaluar si tu caso es un problema personal, particular, o si es un problema que puede afectar a más, a más personas en tu comunidad, en tu distrito. Si es un problema que afecta a muchos o que puede afectar a muchas empresas, a varias empresas o a muchos ciudadanos, te vamos a ayudar, vamos a hacer vocería contigo. Vamos a postear tu caso en redes, nos vas a mandar la información, vamos a analizar un poco cómo puedes hacer para defender tu derecho frente a la entidad pública competente. Y lo segundo que vamos a hacer después de este análisis es que vamos a generar una plataforma y un sistema para comunicarnos con las entidades públicas y dejarles todos los casos una vez al mes. Vamos a recopilar los casos que hemos recibido, vamos a sistematizarlos y vamos a derivarlos a las entidades públicas competentes para decirles, oye, mira, este mes he recibido 20 quejas contra ti, este mes he recibido 10 quejas contra ti. A lo contribuyente es una forma especial, única, no solamente de poner un teléfono más para que te quejes, sino para empoderar al ciudadano, para que haga algo. Porque lo que está pasando en el país es que nos dejamos pisotear, el Estado abusa de nuestra libertad, abusa contra nosotros y nosotros no hacemos nada, nos resignamos y no tenemos los canales adecuados. Y la Asociación de Contribuyentes se va a convertir contigo, te va a empoderar, ¿no es cierto? Y vamos a ser tus defensores también frente a este Estado que finalmente todo lo que hace, lo hace con nuestros impuestos. Muchas gracias.